Un, dos, tres, ya. Maverick Viñales. Álex Espargaro. Sam Lowes. Bradley Smith. Scott Redding. Andrea Iannone. Marco Melandri. Ah, Álvaro Bautista. Colin Edwards. Yo no miraba ni la tele. ¡Ah, no, Saba! Álex. Maverick. Peco. Miller. Marco. Marini. Oniveira. Morbidelli. Portararo. Paul. Paul Espargaro. Márquez. Marc. Álex. Álex Márquez. Nakagami. Álex Rins. Joan Mir. As a wildcard. Lorenzo. Sabadori. Raúl Fernández. Pirro. Gartner. Darin. Binder. Dovizioso. Bradal. ¡Oh! Crutslow, did he race legs next last year? Crutslow. Tarko. Martín. Dijar Antonio. Bastianini. That's all. We did all, no? We said all the wheel cars as well. Not bad, eh? Jerez. Silverstone. Barcelona. Asen. Qatar. Philippa Island. Nisano. Mugello. Japan. Mandelika. Portimao. Buriram. Austria. India. Argentina. Hola. Tark. Ah, Le Mans. Le Mans. Le Mans, Le Mans. ¡Qué bastardo! ¡Qué bastardo! Tarko. 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 Tarko.